Ya. A ver, a ver. Vamos al tema de distribuciones. Ya, dime, dime. Perfecto. Excelente. Ya, a ver. La idea es encontrar una regla para saber qué número está en ese espacio que acaba de pintar. Lo que está diciendo su compañero es cierto. Primero aquí le restamos. Ya. ¿Cuánto es esa resta? Y este 10, para que llegue a ser 20, o sea, para que llegue a ser aquí. Claro, por 2. Ya. A ver, vamos a comprobar aquí. Entonces, hemos dicho que esto se resta. Vamos a ir. 8. Y la condición que estamos encontrando es que multiplica por 2. Ya. Entonces, ya para la respuesta, lo restamos. Sería 5. Y multiplicando por 2. Ya. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí. A vale 5. Ah, perdón. A vale 10. Ya. Un ratito. Ajá. Muy bien, campeón. Ya. Copien, aceleren. Vamos al siguiente. Ahí está. Ya. Campeón. Bien. Correcto. Ajá. Va subiendo, ¿no? Claro. Muy bien. Entonces, aquí para la respuesta sería 29 más 7. Sí. Que estamos hablando de 36. Entonces, M vale 36. Ya. Copia, copia, acelera. Ya. A ver, ha encontrado una regla. Está bien. Esto de aquí lo sumamos. Claro. Lo sumamos. ¿Cuánto lo suma? ¿Y por qué en vez de dividir, por qué no multiplica así? Ya. Igualito. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es sumar. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Y lo multiplicamos. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Entonces, para la regla, para encontrar, aquí sumamos 7. Multiplicamos. Habla. 21. Entonces, aquí la respuesta X es 21. Ahí está. Ok. Copien, copien. Copien, copien. Ya. Continuamos. Ya. A ver. Vamos ahí. Ya. ¿Cuál será la regla? ¿Cuál será la regla? ¿Cuál será la regla? A ver, hijitos. No se olviden. ¿Dónde se encuentra la variable, ah? Ahí, ve. Ya. A ver, a ver. 7 por 8. Vamos, 7 por 8. Oh, está loco, está loco, está loco. Oh, 56, todo 54. Ahora sí te creo. Ahora sí. Ahora sí te creo. Ahora sí te creo. Ahora sí te creo. Ahora sí. Ahora sí comprobamos. Ya. Ahora sí comprobamos. Claro. Ahora sí. Claro. La respuesta es. Ahora sí. Reciente creo, reciente creo. Esa es la respuesta. Ten cuidado. 7 por 8 no es 54. Ten cuidado, ten cuidado. Ya. Copia, copia. Ya. Continuamos. A ver, a ver, vamos a ver cómo se hace aquí. Sí. Sí. Ya. A ver, a ver, creo que le estás dando el clavo. A ver, a ver, vamos a ver. A ver. Te suma. Creo que sí, ah, le estás dando. A ver. Sí, ya. ¿Y qué hago ahí? Se divide entre dos. Sí. Creo que sí, ah, ya. Ya, ya. Muy bien. Sí. Lo has encontrado. Lo has encontrado. Ya. A ver. Comprobamos acá. Suma. ¿Ah? Vente. Divide entre dos. Sí, qué sí. Sí, lo has encontrado. Sí, bueno. Sí, pues. Entonces, ya para la respuesta. Oh, ¿están lojos? 16 16 ya, ok vamos a las 7 A ver, hijito, es cierto, acá solamente se suma, ya. Ya, aquí salen entonces 37. A ver, a ver. A ver, sí, se multiplica nomás, está bien. 4, 8, 32, llevo 3. 128. Vamos, vamos, con pie, con pie. Ya, así salen entonces, sumando y multiplicando por 3. Vamos, siguiente. Sí, me escucho. Muy bien, muy bien. Se le suma y divide entre 2, ya lo encontró. A ver, a ver, ya lo encontraste. Vamos a ver, me dices que le sumas. Ya, 16. A ver, aquí también le sumamos 14. Ya. Aquí también en la regla le sumamos. Entonces, es cierto, M vale 3. Ya. Ya. Nivel prueba. Me dice, le sumo 19 y le multiplico por 2. Sí, 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 ya. Acá entonces, claro. La regla sería sumar. Estamos hablando de 18. Le multiplico por 2, 36. Y para la respuesta. Claro. Estamos hablando 11 por 2, 22. Nivel pro, nivel pro. Ya. Ya. Ya, a ver Lo que podríamos hacer creo es esto ¿Está bien la suma? ¿Está bien? Ya, ahora A veces se hace así, observen por favor Los mismos números Lo voy a Me parece, lo voy a restar Ya, lo voy a restar ¿Cuánto es la resta? Dos, esos resultados Recién lo divido A ver, a ver Voy a comprobar en el otro, ¿ya? A ver, voy a comprobar Aquí, ya La regla es Lo sumo, ¿cuánto es? Veinti Lo mismo lo voy a restar ahora, ¿ok? Lo resto Sí, está A ver Entonces, aquí también La regla Ajá, lo sumo ¿Cuánto es la suma? Veintisiete ¿Está muy bien? Y Claro Lo mismo lo resto Andando, ma hijita ¿Cuánto es la resta? Tres Entonces Aquí sale nueve Sí sale Ahí está, ¿ves? Listo Copien Copien Ya Ya A ver Aquí lo que dijo Este Irgol está muy bien Escuchen Miren Eh Cada uno De estos A ver, hijitos Cada uno de esos Va a venir a hacer La potencia Escuchen O sea Esto va a hacerse aquí ¿Ve? Esto también Cada uno de ellos ¿Ve? Ahí está Entonces, a ver Lo vamos a resolver ¿Ya? Cuatro al cuadrado Dieciséis Ahí está ¿Ve? Cinco al cubo Ciento veinticinco Sí, ahí está Y Para respuesta Dos a la cuarta Dieciséis ¿Ya? Entonces aquí La respuesta es Dieciséis Ya Ya, 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 hijita Ya no me estén jugando Por favor Esa risa no Cuidado 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 Ya Y el último El último Ya va a terminar La catorce La catorce Escuchen Eh Aquí lo que tienes que hacer Es sumar las cifras Sumar las cifras Ah Ya Aquí también ¿Cuánto es? Aquí Ocho Ya Lo que está diciendo Su compañero Mira Este valor Que te ha salido Multiplicas Ahí está ¿Ve? Este valor Que te ha salido Multiplicas Claro Este valor Que te ha salido Lo multiplicas Y esta sí Es la respuesta Esa sí Es la respuesta Ah Ahí está Ya Cuidado Cuidado